¡Hola! Buenas tardes, ¿qué tal? Después del subidón este del Chesco, esto es difícil, ¿eh? Bueno, yo le preguntaba ahora mismo a Alfons que esto de hablar de ciencia pues es muy difícil, ¿no? Fuera de contexto. Entonces, lo que me gustaría hacer es, ya que empezamos el primer Renacer en Santa Susana con cómo nacía una estrella, pues he rescatado algunas de las fotos que puse en aquella primera charla y sencillamente porque creo que eran inspiradoras, ¿no? Porque permitían ver otro mundo. Entonces, esta vez he hecho una cosita un poquito diferente. Tal vez sepáis que también estamos, aparte del año de Darwin, estamos celebrando también la creación de telescopios. Siempre se habla de Galileo porque fue la primera persona que enfocó un telescopio hacia el Sol con consecuencias no triviales para la evolución del saber. Entonces, para celebrarlo he dicho, déjame tomar las fotos, pero déjame poner cómo las hemos obtenido, ¿no? Entonces, ahí tenemos a uno de los telescopios que tenemos por Canarias y una de las fotos tomadas por este telescopio fue una de las primeras fotos del Renacer de hace muchos años y es esta, esta foto que yo, bueno, al menos la veo magnífica, ¿no? Esto es una foto del Sol, es una foto de una mancha solar. Es una zona de estas que tiene unos campos magnéticos tan, 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 tan intensos que es muy difícil de imaginar en nuestra Tierra. La pequeña anécdota es que esta mancha solar, que como sabéis fue muy controvertida, dio lugar a un juicio contra Galileo, las manchas solares, es dos veces y media más grande que la Tierra. Es decir, que la Tierra cabe en una de esas manchas sin ningún problema. Luego también digo, bueno, pues ya que he puesto un telescopio, déjame poner más telescopios. Entonces he puesto el Hubble, que sabéis que el pobre hombre ya lo están jubilando. Se está en fase ya de, ha sido muy explotado, ha dado lugar a muchísima información, pero ya estamos acabando con él. Y me gustaría poner una foto, también la rescato desde hace años, y esta foto es una colisión de dos galaxias. Esos son dos grupos de 100.000 millones de estrellas que chocan entre sí. Y ahí en medio se produce polvo, se produce muerte, destrucción, y se produce creación de estrellas también. Bien, durante la colisión de dos galaxias, de estas dos, que está a 50 millones de años luz, pues toma 500 millones de años. Que es lo mismo que la vida pluricelular en la Tierra. Es el tiempo que tardan en chocar esas dos galaxias. Y además es muy bella, ¿no? Porque aparecen estos arcos que son las estrellas que no han chocado, que se van y que se convierten en estrellas solitarias, que viajan por el universo solitas, sin galaxia que las quiera. Entonces, una tercera foto, y esta ya me trae más al... He intentado, he intentado traer todo lo que voy a decir de ciencia hacia el mundo de la empresa y de la innovación. Esta segunda, este telescopio que veis ahí, está en Roque de los Muchachos, en La Palma, en la isla de La Palma, y es un telescopio liderado por el Max Planck y por un grupo español. Siempre me da mucha pena que la gente no sabe la buena ciencia que se hace en el país. Y en concreto, en este caso, estos dos telescopios están mirando a los corazones de galaxias donde se supone que hay agujeros negros y emiten grandes radiaciones de radiación gamma. Es un proyecto absolutamente notable, impresionante. Un telescopio construido a 2.400 metros de altitud con una precisión muy difícil de lograr. Y una de las fotos que está asociada a él es el descubrimiento, por ejemplo, de fuentes de rayos gamma en los corazones de la muerte de estrellas. Esto es una supernova. Este es el estallido, la muerte final de una estrella que en ese pulso final emite inmensas radiaciones de rayos gamma. Bueno, he empezado por esto porque os quiero hablar de divulgación, de lo muy difícil que es intentar llegar al público y, como muy bien sabéis, no hay esencialmente nada de divulgación en las televisiones, nada en las... Esencialmente nada. De hecho, la voz de un científico, veréis que no... Es muy difícil que hayáis oído nunca hablar a un científico. Habéis oído hablar a comunicadores, que son en general periodistas, pero a un científico, de verdad, al que ha descubierto. En la noticia a veces sale alguien, pero no hay un programa de televisión, no hay un lugar donde sistemáticamente uno pueda nutrirse de información y lo que para mí es más importante levantar la vocación, entrar en contacto con la persona que ha descubierto, que ha movido la frontera del conocimiento. Entonces, os voy a decir que desde un centro que dirijo, yo soy profesor en la Universidad de Barcelona, física teórica, y tengo un grupo de investigación, pero tengo un grupo también de... dirijo un centro de reuniones de alto nivel y desde él, pues al tener un poquito más de juego económico, pues nos hemos lanzado a intentar hacer divulgación avanzada, divulgación de la verdadera, del límite real del conocimiento. Creo que hay muchos tipos de divulgación, básica, media, avanzada. Creo que todas las partes de la sociedad se han de implicar y de ello hablaré un poquito más, pero a mí, pues la parte que me toca a mí es la parte más avanzada y os diré las tres iniciativas que hemos arrancado este año. Entonces, quisiera motivaros el motivo, la forma en que hemos afrontado la divulgación. La primera es que los científicos se esconden. Es un hecho que los científicos temen. Tienen miedo a ser manipulados. Tienen miedo a que lo que dicen se transforme en su contra. Tienen miedo al ridículo frente a sus colegas. Tienen miedo a que lo que digan se interprete negativamente, no positivamente. Tienen muchísimo, muchísimo miedo a la manipulación. Porque ellos trabajan allá, se lo toman en serio, están horas de soledad, sacan algo y en dos segundos se ha transformado. Yo me gustaría daros un ejemplo. El CERN, el Laboratorio de Partículas Eleventales de Suiza, arrancó y fueron 15 años de alrededor de 10.000 personas trabajando en todo el mundo. Hay varias colaboraciones, cada una de 1.800 científicos. Es la máquina más precisa que jamás ha hecho el hombre. Es un verdadero hito que, como sabéis, ha sufrido una avería. Bueno, la noticia que salió en un telediario de una de las cadenas fue mañana arranca el CERN, el LHC. Primera, ¿qué va a descubrir el origen del universo? Falso. Y segunda información, algunos científicos creen que se generará un agujero negro de consecuencias catastróficas. Me acuerdo de la frase exacta. Falso. Y se acabó la noticia. Son 15 años de trabajo de 10.000 personas buscando realmente cuál es la estructura última de la materia. Ventilado. Sin ningún problema. Además, bueno, pues eso es lo que pasa, que la gente tiene miedo a ser manipulada. Entonces, uno hace un esfuerzo y se va a las televisiones como me he hecho durante este año y me encuentro a toda la gente que sabe perfectamente cómo funciona la televisión y me dicen no, hombre, la divulgación científica es aburrida, es indigerible, es dificilísima. Una frase que me quedó grabada de un señor importante dice la televisión no se mira con el cerebro, se mira con el estómago y la ciencia obviamente no entra en esa categoría. Además, producir ciencia bien es caro, hay que desplazarse, hay que ir a sitios, hay que entender, el equipo de producción ha de entender lo que se quiere hacer, es difícil. El precio por un pase es mínimo porque no vas a ir a prime time, tienes que irte fuera de prime time, entonces, no amortizo esto de ninguna manera. Y además, ya existe, ya tenemos National Geographic, ya tenemos Discovery, ya tenemos Nova, ya tenemos BBC, ¿para qué queremos esas cosas? Y eso es la respuesta inmediata. Uno, yo argumento, digo, pero algo no os va bien, porque estáis perdiendo audiencia por todas partes, pero estamos todos pendientes de cuál será la próxima revolución en el mundo del entretenimiento. Y, curiosamente, aquí tengo la historia de esta. Curiosamente, se da ahora el cambio de paradigma, ¿no? Ahora, televisión española, pues, como sabéis, desde el 1 de enero debe eliminar, debe generar 8.000 horas de producción nueva, ¿vale? Con interés social. Bueno, parece entonces que hay un cierto consenso en las entidades que tienen capacidad de decisión de que la televisión que hoy en día tenemos generalista no cumple al menos una de las funciones, que es informar a la sociedad de lo que le espera en el futuro. Le estaba dando un poquito de vueltas, ¿no? Que cuando salió el WWW, World Wide Web, sabéis que fue inventado en el CERN, en el Laboratorio de Partículas Elementales, y por eso es gratuito, por eso el protocolo de conectarse a Internet no se paga, porque fue hecho en el mundo de la ciencia. ¿De acuerdo? También siempre me gusta pensar que la gente no sabe que el GPS lleva la relatividad especial, la relatividad general, sino perdería 11 kilómetros al día de posicionamiento y lleva relojes atómicos con precisiones de una parte en 10 a la menos 10 segundos. Y todo ello es lo que hace que la innovación sea posible. Y por el mismo principio me llama la atención que mucha gente no sabe lo que se está descubriendo hoy en día, al control de temperaturas ultra bajas, control de tiempos bajísimos, precisiones en las posiciones que van a ser increíbles, que van a cambiar la forma que nos vamos a relacionar. Noto esta gran distancia entre lo que estamos haciendo en ciencia y lo que realmente la gente ve venir. Parece que siempre llegamos tarde a todo. Bueno, pues en esta necesidad social de pérdida de vocaciones, sencillamente me gustaría decir que no es que pierdan las vocaciones, hemos visto aquí cantidad de fotos de niños ilusionados, pero lo que pasa es que no lo han visto, no saben que existe una cosa que es una cierta rama de las matemáticas. Hay una falta de información real. Bueno, en esa necesidad social, en esa carencia de información a los más pequeños, yo creo que haría falta tener un poquito más de información científica, de divulgación a todos los niveles. Me gustaría que una persona, un empresario, un ejecutivo que decide sepa lo que es la nanociencia, sepa lo que van a ser los motores de tamaño nanométrico que vamos a meter en nuestros cuerpos, sepa que está ahí, que ya lo estamos trabajando, sepa un poquito más de biología molecular, sepa bastante más de neurociencias. Ha salido el envejecimiento, pero nadie ha dicho la realidad de los avances tan bestiales que se están haciendo en Alzheimer, en Parkinson, hoy en día, incluso en Barcelona, en el Centro de Medicina Regenerativa. Los cambios que va a haber en la criptografía son cosas que son desconocidas. Bueno, pues ahí va a lo que vamos. Pues en el Centro de Ciencias de Benasque hemos intentado lanzar una iniciativa. lateralmente me gustaría decir que el centro se está convirtiendo para ese pequeño pueblo en todo un instrumento de negocio. Aportamos ya 10.000 pernoctaciones al año, tenemos 18 reuniones de alto nivel, tenemos un turismo de altísima calidad, son gente extremadamente educada que van allá y que les encanta a trabajar. Es un centro de reuniones científicas avanzadas y que, bueno, que podéis visitar cuando queráis. Está muy bonito, la verdad. El proyecto de televisión ha sido hacer primero un programa piloto y ahora estamos intentando convencer, estamos ya avanzados en ese proceso de convencer de hacer una serie y os quisiera poner dos minutos en breve, pero la idea son varias. Enseñar no por qué el cielo es azul, eso es algo que es fácil de explicar. Vamos a intentar explicar el límite del conocimiento, dónde está nuestro conocimiento y qué estamos haciendo para mejorarlo. Dar visibilidad a los científicos que hay en España, dar la voz al científico que utilice sus palabras, pero a cambio, como sabemos que va a ser árido, que va a ser difícil de transmitir, vamos a intentarle poner en contacto con gente del mundo de la comunicación para agilizar su discurso, para hacerlo un poquito más atractivo. Vamos a intentar evitar criterios de autoridad, porque la ciencia no es autoritaria, es todo lo contrario, cada científico pone en duda si la mecánica cuántica es correcta o no es correcta. Vamos a intentar aportar el factor humano a la ciencia y ver cómo se sufre y cómo el placer más bestia que puede sufrir un ser humano es descubrir. Y esto estamos haciendo una parte de unos programas que se llaman Thrill, que es el instante en que descubriste. Y ahí explicas cómo viviste ese día. Vamos a intentar motivar, querer saber despertar, definir. Entonces, si pudiéramos poner los dos minutos, el vídeo dura más, pero os pongo la careta, que es una pequeña alegoría de la ciencia y un pequeño sumario nada más. ¿Vale? ¿Un vídeo? ¿No? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno de los grandes enigmas de la física. El universo extremo es un universo en el que las leyes de la física están en tensión, en el límite. No acaban de encajar muy bien. Cada objeto que uno observa cada noche, de una noche a la siguiente, cambia drásticamente. Es saber, es el ansia de saber, simplemente. Básicamente hay dos maneras de construir telescopios. Una de las maneras está basada en el funcionamiento de nuestro propio ojo. Magic es un poco distinto porque lo que detecta son rayos gamma. Los rayos gamma no podemos verlos con los ojos. En rayos gamma vemos el universo en explosión. Bueno, lo que podemos ver con el telescopio Magic es algunos aspectos de lo que llamamos el universo extremo. El objeto más lejano que hemos observado en Magic es un blazer. Objetos como agujeros negros que se están comiendo a estrellas. Antes de desaparecer para siempre, en el agujero negro, lanza como un grito de muerte. Nosotros a veces hacemos un descubrimiento, es decir, que somos los primeros a ver una cosa nueva que nunca jamás algún humano había visto antes. Bueno, pues os he puesto solo el principio, pero el espíritu no sé si se transmite. Hemos intentado realmente hacer algo diferente. Hemos intentado tomar la veracidad y la voz de los científicos, pero darle un poquito de ritmo, darle ganas, darle ilusión. Yo creo que al oír hablar a científicos auténticos se transmite esta ilusión. Es la lucha por descubrir, es infantil, es el placer del saber. Puro y duro. Bueno, pues esta iniciativa la estamos tirando adelante y os quería decir que la estamos haciendo en colaboración con la Facultad de Comunicación Audiovisual. Científicos y comunicadores hacemos los guiones en conjunto. Una segunda iniciativa es que vamos a hacer una televisión IP, una IPTV, una televisión que se puede ver por Internet, de nuevo con el mismo principio, pero con contenidos más cortos y intentaremos que sean todavía más humanos, más la vida del propio científico, menos dogmáticos, menos intentar explicar algo que está pasando, sino cómo lo están haciendo ellos. Y estamos lanzando ya una idea que creo que es nueva, no repositorio de vídeos, no ir a un lugar donde hay vídeos, no un YouTube, sino un streaming recomendado. Tú entras y hay una televisión que está funcionando con sus programas, van a haber canales, van a haber de hecho cinco canales, vamos a tener caretas, ráfagas, cápsulas, vamos a tener tres niveles de profundidad en los conocimientos, vamos a tener tres planos de información, el plano principal en el que estás y un segundo plano de información voluntario para profundizar si uno quiere, referenciado todo a lo que uno quiera. Es decir, ¿quieres saber más de Princeton? Vete a Princeton. ¿Quieres saber más de rayos de gamas? Vete allá. ¿Quieres saber más de biología molecular? Vete aquí. Vamos a intentar tener programas muy bien definidos, Thrill es uno, es la pasión del descubrimiento, Deeper, un poquito más de profundidad. Quiero también Eye Scientist, porque yo soy científico. Todo ello lo hacemos en inglés, aprovechando el flujo de talento que pasa por el centro de ciencias de Benaske. Y lo estamos intentando coordinar con el Perimeter Institute que está en Canadá, que es el que paga el señor que creó la BlackBerry, el aparatito este del teléfono, y también con la Universidad de Singapur, para que la televisión esta dé la voz a todos los científicos del planeta y esté repartida también en todo el planeta. Y nuestra tercera iniciativa es Extrarradio. Y tal vez os choque que yo haya dicho que no quiero que nosotros seamos un repositorio de vídeos. No me interesan las charlas grabadas, nadie las viene a ver, nadie. Y eso ya se sabe. Queremos aprovechar el hecho de que el humano quiere ser sorprendido. Vosotros podéis tener un iPod con 7.000 canciones y ponéis la radio. ¿Por qué pones la radio? Porque quieres ser sorprendido. Quieres que alguien te enseñe algo que no conoces. Quieres que alguien ponga su huella en lo que estás viendo. Quieres notar la autoría que hay detrás. Pues vamos a intentar ir por ahí. Y vamos a hacer lo mismo con una radio de IP que también hemos arrancado ya. Tenemos los equipos para las dos nuevas iniciativas. Y en esa radio, de nuevo, va a arrancar alegría, honestidad, pero sobre todo que no te aburras, porque si no perdemos al oyente. O sea que vamos a intentar combinar la veracidad con la posibilidad de dar información correcta de forma no autoritativa, de forma no dogmática. Y vamos a hacer experimentos de todo aquí. Sonidos de ciencia, radioarte, holofonía y además la voz a los propios científicos. Ya sé que estoy a cero, por lo tanto acabo ya. Bueno, mis niveles de mensaje era que yo creo que hace falta una implicación. Esto va en serio. O sea, el primer mundo o tiene talento o lo generamos o qué. Estados Unidos lo importó durante años y ahora ya ni siquiera lo puede importar. Tiene que exportar la creación de vídeos a la India o lo que haga falta. O nos tomamos en serio esto o va mal. Después, por lo tanto, creo que debe haber una colaboración de científicos, medios de comunicación y sobre todo de los agentes que deciden, política científica. Debe haber divulgación a todos niveles. Elemental, útil, divulgación útil, saber cosas. Por ejemplo, no lo he dicho, pero en nuestro centro de ciencias la calefacción es por biomasa. Aquí ha salido hablando de energía. Pues sabéis que la biomasa es neutra en CO2 con la atmósfera. ¿Por qué no lo sabe nadie esto? Esto está mal, la gente debería saber estas cosas. O, por ejemplo, que nosotros agarramos el 60% de energía en el edificio gracias a combinar sobre todo la apertura de espacios para evitar que se pierda. Y después, divulgación como entretenimiento. Eso lo vamos a fomentar. Y que la divulgación forme parte de las estrategias empresariales. Mi último comentario en esta transparencia. Esta es la foto más profunda que se ha hecho del universo. Seis meses de Hubble mirando un punto. Cada punto es una galaxia. O cúmulos de galaxias. Solo quería hacer un comentario. ¿Me dejas? El ID más I, casi todo el mundo ha estado hablando de la I pequeña, de la innovación. Y yo he hablado de la investigación. Y creo una empresa y he sido consultor para empresas. El desarrollo también me lo sé. Y he creado una empresa. O sea, que me lo sé todo. Yo siempre me gusta muchísimo una frase que oí una vez. Y la cito. La I grande y la D grande son transformar dinero en conocimiento. Y la I pequeña es transformar conocimiento en dinero. ¿De acuerdo? Son dos fases bien diferenciadas. Y no hemos de olvidar que para transformar conocimiento en dinero hemos de tener conocimiento. Si no tenemos conocimiento vamos muy, muy, muy mal. ¿De acuerdo? No hay que olvidar que primero hay que tener ese conocimiento para transformarlo en dinero. Que me parece absolutamente justo. Desde el punto de vista de los científicos, y era la última cosa que os quería decir, esta I más D, más I pequeña, se nos antoja que faltan muchas letras. Seguro que Alfonso inventará una letra rápidamente para ponerle la S o lo que sea. A mí hay una que me impresiona. Que es que cada vez más la ciencia va camino de ser propietaria. Y nos da miedo, los científicos. Porque el conocimiento será dinero. Por eso han habido intentos en biología ya de que todo quede patentado. El conocimiento científico. El científico, el conocimiento. Cosa que nunca había sido. Y por lo tanto, esa I más D va a seguir de una palabra que es poder. Y es delicada. Y otra es que el I más D va a llevar otra letrita también, que es el problema de qué hacer con el conocimiento. Qué es lícito, qué no es lícito. Qué es el problema ético. O sea, que hay dos nuevas ideas para mí tremendamente potentes, que es que el conocimiento va a generar elementos de poder y elementos de conflictivos éticos. Y en ese sentido hay que pensar un poquito en qué se hace con todo ello. Perdona que me haya pasado. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.